La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia es la adrumentina y expusana la y Spanashna Zaputa a la Nacia Estado Asia Bachú es Quinta Tanta entró yo y un can Aristarco y un macho cariaputa a la tesalónica tancha Estado Macedonia eso atón urtán bál cha-out leishkipan y mar tal caputa o lanzidón es ni Julio haya que onyipen al Nipablo porque está en el gatín la gente está en la calle de este amigo para que se desculpe de la gente. La gente no está en la calle, pero no está en el país. Pero no puedo creer, pero no lo puedo creer, porque no lo puedo creer, porque no lo puedo creer. El mar es el estado de Cilicia y el estado de Panfilia. El mar es el estado de Mira y el estado de Licia. El capitán Temal es el barco de la capital de Alejandría y Italia. El parque del mar. El abuelo en la región. El abuelo en la región. El abuelo en los suspejos. la caputaulan nido. Esli yujk puh au esli suur shalakatun kreta yu ta'anbih lakskan. Esli uqtsu ni la caputaulan salmong. Anjaya llitay kiltutapasawla ispiktuni kreta. Tawalk cha'aoj ni puutawlan yuhunkaan ta'anlai oxtatawlai barcos. Ba esli uqtsu ni xa puutawlan lasea. Chunch pakhlut kmakat sanqaw ki hulchanka. Ii khandu j appalay lay ka hkaw kumbarko. Porki vatsunii j iis sanqai, para galakachil shah hulchan te hkkan ayahtashkaani ii unilai. Ba chuu ispa antaj ni malkuyu, te hkkan ishtata skahayni israelitas. Sli yuj ni pablo valakstak nil hatapasdakat yu ishtata patsay lakabarko. Balakunil. Siapaini, kit ing nahun lalhitaay kuna nishkateishan nao lakabarko. Kamakatsangkaiyaw ni barco, kum ismachapat, iwa chuu maskeitsukuntkaan lai kamakatsangkaw. Pero yusakapitan tropas apalay lakapu anil ishtivin yu manave ni barco, kum ishtivin ni ish uxtinkan yu ishtata patsay lakabarko. Hant kak lakapu anil ishtivin ni pablo. Nen jenuputaw lan ta nishvill ni barco, hant os isgunit para ans kamukulat ni barco, te kampais ishtamaishkan kungun. Shlidyuos ishtapastak apalay osh katataastulch, ikataalsh lakapu anil fennise, para ans kata u lahle ni barco. Nifennise vatong poutaw lan shalakakatun kreta, pero ish bih batan ishputakot ni hu kjaan. Ixtapakshan ika unilal lagsni para laikata pu albarco. Y si lo podemos ver, no podemos ver, pero no podemos ver, no podemos ver. Pero en el caso de que no nos vemos, no nos vemos. Suscríbete al canal y activa notificaciones de la campana. que no es el árbol. ¿No es el árbol? Si no es el árbol, no es el árbol. No es el árbol del árbol. Estamos en cuenta de la diferencia entre todos los cautiousos. Uno está en cuenta con gente. Para rearmenciar es unaandingzación de nuestro objetivo. Para rete, pudimos analizar. Justo้ara con los Transformers Evangelici extra. Ostras sonidosos para unirse en autocon fazer el bolso. a un cambio de la gente que nos ayuda a nosotros. Si nos haces de todo, nos vamos a seguir. Y nos vamos a seguir. ¿Por qué nos vamos a seguir? ¿Por qué nos vamos a seguir? Si nos vamos a seguir, nos vamos a seguir. Por eso, nos vamos a seguir. Nosotros tenemos que seguir adelante y vamos a seguir. y siempre lo esperamos a hacer sobrevivientes y a nuestro pueblo, También es un ejemplo, si no, 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 Pablo, él, él, él Este es el fin de semana que se llama Bananas de Tijoncán Adria. Esta es la puerta que se le dio en la parte de la puerta de la puerta y se le dio a la puerta. Esta puerta se le dio a 36 metros de la puerta. Si se le dio a la puerta, esta puerta se le dio a 27 metros de la puerta. es burmanista pero allá está tal ni catalana no ni si use ni barco es la estimusta matagot matad y pumacaya ozlanka ni barco va allá está na hongka tungkul dius hasta matila cabarco va esta costo esto es esta maeta hubo tonlaxka ni la katoni barco la iskangati yu ay barco pero ishamakakán tachkata tsukul munun alat yu pumacaya ozlanka ni barco pero ni pablo jalaxel es chunch alh kuninini capitán con ish tropas vanauz enxkatakot nis oxtamatine la cabarco es and lega laxatachipitik naus ni pablo es chunch ni tropas niman tachukonil xalasu ni la katoni barco es tachukul laxkant chunch po kapa tehkan istun kumintats ni pablo laxlisa kalal katawaiht tachunilapanak banauz tui tsemana basi kuntalant au natek i khan bay natek chawaiqla tapani niaw kawaintek chunch maxkani para laika laxachipitik han mati chungkatsangkaya masba makatao me ajiin kala me aqtulkaan han katsangkaya tehkan chunch naur batayal la ishlekukspukani lapanak chapal aqstampan ishtaknil limalaqputchunch ni dios balaqchail i aqtailch vahin chunch hantuj apalai katamakaninil ni lapanak aqtailch tabahin bachu chakuntal doscientos setenta y seis lapanak portachun tehkan tawaih olsh ishtamah alsh lakshkani tribu yushachal para jantuj kata tzengkihni barco tehkan tunkulsh talakzeh ni lakatun peru jant katamispal bachuta lakzeh tayah aymaqshkatanun shkani lakatun ibasikuku ishunita angshkizpaa ish ansh ishtamah lakkanobutu ni barco batachukunil shalasu yupumakayawlankan ni barco itamakaun lakshkani bachutas oknil ispumaltanakan ni barco ish batachimukanil yu ay lakcit para kasunlaal ni un para katsaal ni barco la iskilpa ni lakshkani pero astanta lakkanunil taamutun ishvil ni kuku lakshkani yushkankati ayahosta lakanochal ish ansh nukl lay katastu chokol ish yu ishtimus ni barco tus talakzeh old bor paystalakanun ishkani ish junch ni dropas ishtamah ni putu ni tacheni con el culpamento para la iglesia de los Juntos. Pero el Capitán no es una de sus propias entregas. Este es la propria entrega de los Juntos. Los Juntos tienen que ver mas con el culpamento y tienen que ver Visiones de los Juntos. Los Juntos tienen que ver con el culpamento para la gremita. sin tener un recomendado. Por eso, hay que hacerlas mucho. Porque el quinto el que ha pasado, esto es muy importante. Y, por todo, no habría nada que decirle. Y es el que se despreza y nunca puede hacer que la vida de los demás, porque nos lorsan de eso... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.